Excelentes instantes estén pasando todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer una meditación hermosísima con nuestros amados angelitos. Hoy vamos a trabajar con ellos la sanación de la ansiedad para que podamos disfrutar nuestro aquí y ahora en tiempo presente. Recuerda que para que esta meditación funcione mejor y tengas mejores resultados en tu vida te recomiendo que la hagas 21 días seguiditos por lo menos ya que son 21 días los que nosotros tardamos en generar nuevos hábitos. Entonces para mejorar programas mentales y emocionales es recomendable que lo repitas constantemente 21 días mínimo y lo puedes hacer un poquito más todas las veces que tú lo necesites. Así que ponte en un lugar cómodo que te puedas recostar o sentar, que nadie te interrumpa y una vez que estés en una posición muy cómoda revisa que tu cabecita esté bien recargada, que tus pies estén totalmente relajados. ¿Listo? Respira profundamente, inhalando solo por la nariz, despacito. Despacito, siente como el aire va entrando por tu nariz y recorre tus vías respiratorias. Imagina cómo se llenan tus pulmones, imagina cómo se llenan tus pulmones, sostén un poquito y exhala despacito sin prisa otra vez solo por la nariz. Tu boca está cerrada. Repetimos, inhala. Y exhala. Muy bien. Una vez más, inhala. Exhala. Muy bien. Continúas con tu respiración normal. Cierra los ojos. Relaja tus pies. Los dedos de tus pies. Permite sentirte cómodo o cómoda. Relaja tus piernas. Tus rodillas. Tu cadera. Relaja tu vientre. Espalda baja. Relaja toda tu espalda, tu pecho. Relaja tus hombros. Que queden completamente relajados. No hay nada que cargar en este momento. Relaja tus brazos. Tus codos. Relaja las manos. Abre las manos. No las tengas en puño. Relájalas completamente. Relaja tu rostro. Tu boca. Tus ojos. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Verifica que tus ojos estén completamente relajados. Que no haya tensión. Relaja tu cuero cabelludo. Y disfruta de este momento de completa calma y relajación. concentra tu pensamiento en tu respiración y en la relajación de todo tu cuerpo tú mereces este momento de paz, de tranquilidad reconoce que mereces este momento regálatelo con amor, hoy estás por ti y para ti y en este momento pedimos la presencia de Arcángel Jofiel y Arcángel Miguel en este momento ambos Arcángeles van descendiendo lentamente uno de tu lado derecho y el otro de tu lado izquierdo Arcángel Jofiel con un rayito de luz amarillito, con rosita clarito hermoso, con una carita preciosa, lleno de amor y de luz y Arcángel Miguel con su rayo de luz azul celeste y rojo fuego con su presencia amorosa ambos te empiezan a cubrir con un rayo de luz blanco que comienza por el tope de tu cabeza, tu chakra coronario y recorre todo tu cuerpo en forma de espiral hasta los pies siente como te envuelven de paz como te limpia esta luz que recorre todo tu cuerpo una y otra vez siente como cualquier energía tóxica va desapareciendo de tu cuerpo siente como tu mente se limpia de cualquier pensamiento estresante de cualquier pensamiento de inseguridad y como tu corazón se siente poco a poco más tranquilo lleno de paz ahora los arcángeles rodeados de más angelitos que van bajando poco a poquito y van rodeándote por completo te invitan a hacer un viaje con ellos te toman entre sus brazos amorosos y te llevan volando a un lugar muy hermoso disfruta este vuelo con los angelitos siente como el aire corre por tu cuerpo por tu cara y te llevan a un lugar hermoso lleno de naturaleza de árboles de animales hermosos que están esperándote con mucho amor en ese lugar está una cascada enfrente de ti donde se refleja tu belleza tu luz observate los ángeles te invitan a que puedas ver el mismo ser hermoso lleno de luz que ellos ven cuando te ven a ti arcángel miguel te recuerda que eres una creación de dios que tu objetivo en este mundo es muy importante cada pensamiento cada emoción cada emoción y cada acción tuya es muy importante arcángel miguel te pide que camines con él y cruces esa cascada cruzas esa cascada cruzas esa cascada y entras como a una cueva con él donde encuentras cosas que te recuerdan tu infancia y arcángel miguel empieza a limpiar cualquier recuerdo doloroso y lo intercambia por recuerdos hermosos felices llenos de paz y tranquilidad y te pide que esas memorias dolorosas las limpies con un paño mágico que él te da y que cuando las vayas limpiando digas me perdono por no haber sido lo que yo esperaba o lo que los demás esperaban de mí y también que digas te perdono por no haber sido lo que yo esperaba te libero con amor a cualquier persona o cosa que en ese recuerdo que en ese recuerdo traiga emociones dolorosas observa como todo se va limpiando y solamente quedan los recuerdos bonitos los amorosos los alegres y arcángel miguel te cubre con su rayo de luz rojo fuego y azul celeste completamente y te llena de seguridad de fuerza de valentía te recuerda que el poder de dios está dentro de ti tú tienes el poder de crear y causar lo que tú quieras en tu vida no dependes de nada ni de nadie la fuerza de dios está en ti la fuerza de dios eres tú la fuerza de la creación y te muestra un lienzo y un pincel para que en ese lienzo pintes tus deseos hechos realidad ve como cada brochazo que das es una escena de todos tus deseos hechos realidad aquí y ahora observate feliz fuerte valiente lleno de paz y armonía observa seguridad en ti y como la transmites a los demás por último arcángel miguel balancea tu chacra al pecho solar para volverte a empoderar para volverte a empoderar y que no permitas que nada negativo te vuelva a afectar ningún pensamiento negativo tuyo o de alguien más ninguna acción negativa tuya o de los demás puede afectarte y que decretes solo el bien afecta en mí de forma positiva yo soy paz yo soy armonía yo soy el bien de nueva cuenta arcángel miguel te toma de la mano cruzan la cascada y te espera arcángel jofiel arcángel jofiel arcángel jofiel te llena de su rayito de luz rosa con amarillo claro y embellece todos tus pensamientos y todas tus emociones con respecto a tu presente y a tu futuro con respecto a tus deseos a tus proyectos y te entrega una cubeta de tierra te lleva a donde están los árboles y las flores y te pide que pongas la tierra ahí de forma amorosa visualizando esa tierra como todas tus ansiedades tus preocupaciones tu inseguridad y que esa ansiedad hoy día se convierte en un como tipo abono que va a nutrir y alimentar tus raíces tus ramas tus hojas para que des todos los frutos que te has propuesto ve como cada flor, cada árbol que representa a ti cada uno de tus sueños y tus proyectos ahora los angelitos te vuelven a tomar entre sus brazos y vuelan de regreso despacito disfruta el vuelo disfruta de su amor estás en sus brazos no hay nada que temer vuelan alto, 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 alto puedes ver los paisajes desde muy alto y lo disfrutas puedes casi tocar las nubes te sientes libre ligero feliz amado poco a poquito van descendiendo hacia el lugar donde está tu cuerpo físico poco a poquito te van regresando a tu cuerpo te vuelven a cubrir ahora de una luz amarillita que te llena de alegría de paz siente esa paz con esa seguridad y esa confianza de que lo peor ya quedó atrás y ahora vienen caminos mucho más fáciles de andar estás abierta a las cosas nuevas a los nuevos horizontes a todos los regalos que la vida tiene para ti siente esa paz esa tranquilidad los ángelitos te llenan de todo su amor y poco a poquito van ascendiendo poco a poquito se van se queda su esencia contigo siempre y ahora sí respira profundo una vez más inhala exhala inhala y exhala continuas con tu respiración normal y empiezas a activar tus deditos del pie poco a poco empieza a mover los pies estira tus piernas estira tus brazos despacito sin prisa si puedes bostezar bosteza y en cuenta regresiva del 10 al 1 vas a regresar aquí ya ahora no abras tus ojitos hasta la cuenta 1 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 y 1 abre tus ojitos despacito poco a poco y felicidades por este maravilloso trabajo que hiciste con los angelitos este trabajo trae resultados maravillosos para ti reconoce tu excelente trabajo espiritual mental y emocional abrázate reconocete y disfruta este día o esta tarde o esta noche con esa conciencia de que hoy has dado un paso firme y adelante hacia tu máximo bienestar gracias por compartir este momento conmigo y con los angelitos y recuerda que próximamente tendremos más meditaciones con mucho amor para ti con diferentes tópicos diferentes temas que nos van a ayudar mucho a todos gracias y nos vemos próximamente y 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